Beach House y no hay playa, deja a mi hombre, símbolo de peso, peso, chapeadora. Bienvenido a la lista de Endry, yo soy Endry Gómez. A continuación te presentaré un grupo de imágenes muy fuerte de actos histéricos, descabellados, sin control de las mujeres. Señores, yo que estoy soltero ahora, veo esto y digo, papá Dios, si las mujeres están así, yo creo que moriré virgen. Mi amor, dos puntos, encontré unos mensajes que no eran, entre comillas, importantes y se me cayó tu celu, perdón bebé, pide a bebesita que te compre otro. Según las condiciones como quedó su celular, esa mujer estaba endiablar, pero le voy a decir algo, ella lo quiere un poquito porque le dejó el ching, algo quedó en su corazón. Pendeja ella porque ahí está el número de la bebesita en el chi. Cuidado, perra en brama, Jenny, le gustan los hombres casados y disfruta destruir familias. No tiene escrúpulos ni moral. A la señora que se molestó en hacer este arte, que aprendió Photoshop para hacer esta vaina. ¿Por qué eligió esa foto peinadita? Porque esa mujer lo que me da gana de llamarla, a Jenny, dame el número de Jenny, que yo me quedo con Jenny. Esposo engañando. Mientras su esposa fiel estaba cuidando de su madre enferma, Lini estaba teniendo amantes con dos mujeres al mismo tiempo, Luan y Vivian. Señora que publicó esto, por favor, ¿por qué no especificó qué tipo de relación al mismo tiempo usted se refiere? Porque si era un trío, mire señora, denle una oportunidad porque los tríos están escasos y es difícil competir con un trío. O sea, encontré esta imagen que era supuestamente de una mujer celosa. No sé en verdad la veracidad de la imagen, pero le confieso que si es verdad que pasó eso, mi consejo es, señor, si su mujer pudo ir a una ferretería y comprarse 14 pico para entrar a Picasso a ese carro, deje ese carro perdido y no vuelva a la casa, por favor. Esta mujer es un peligro nacional. Jason is back. Y fíjense ese Picasso en el medio del cristal y el cristal intacto. Publicidad no pagada. Quiero un Audi. Hombre engañando. Ay, hombre, fíjense. Miren, 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 todo su trapo en un barquito viejo. Eso es lo que parece una canoa, ¿eh? De indio. Hay nada más que ven cinco indios. Ay, hombre. Eso lo meten en el mali. Y es abucador y que va a ese hombre con esa vaina. Ay, hombre. Yo engañé y este es mi castigo. Ay, pero qué ridículo. Con ese lazo lo que tiene es que ahorcarse. Por huevón. Yo me imagino los hombres que pasan por ahí y ven a este pendejo parado ahí. Dime, loco. Llamate a Jenny fue. Ja, ja, ja. Engañador. Gratis. Para los que no entiendan, esto viene siendo una venta de garaje. En Estados Unidos, cuando alguien se muda, vende todo y hace una venta de garaje. No sé si en otras ciudades se hace eso, pero aquí no se hace. Ahora, yo me imagino qué show, qué espectáculo sería una gente en verdad que llegue y diga ¡Uuuh! Esta lazo es gratis, señora. ¿Usted está segura, señora? Sí, lo que usted quiera. Lleve. ¿Segura? También esto. Esta cámara. Esta cámara es gratis. Sí, sí, lo que usted quiera. Y entonces atrás el señor. ¡No! ¡No te... ¡Cállese! ¡No! ¡Cállese! No le haga caso. Yo le dije que era gratis. No, no le haga... ¡No! ¡Cállese! Hermana, si te pegó los cuernos y le rompe el juego, ¿qué va a hacer? Aburrido. Y pan de la misma mujer otra vez. Regálale CD. Soy un perro, fui infiel y como resultado perdí a una increíble novia. Esta es la primera de seis tareas que tengo que completar para comprobar que la amo. Posdata. Soy un pendejo. Un minuto de silencio por este pendejo. ¡Diablo! ¡Qué mamá! Lo más interesante de esta imagen es que en la palabra perro tiene un hoyo, parece que un hoyo, que apunta directamente a su miembro. ¡Qué maldita creatividad! Miren, miren hasta los globos de colores. Miren globos de helio. Miren que el perro se relaciona con Scooby-Doo, que él tiene su gorra de Scooby-Doo. Que no sé, ¿qué tiene que ver con Scooby-Doo? Con un azaroso, así, le metieron un sartén en el medio del cristal. En el medio. Un ano le hicieron. Ahora la pregunta mía, ¿por qué un sartén? ¿Cómo sería eso? Me imagino que ella estaba haciendo algo en el sartén, cocinándole un desayuno, un huevo frito. Y le dijo algo descompuesto al hombre. Le dijo, ¿qué tú haces tan temprano? ¿Vas a hablar o a ver a la bebesita? Y el hombre responde, ya, YouTube, ya. Viene a dañarlo. Tú ibas bien, haciéndome un huevo frito. Y ahora, ya tú me tienes alto, ya, sácate a esa mujer de la cabeza. Ya me rompiste un celular, ya. Ahora viene a dañarme mi mañana. Para que me caiga mal ese huevo, ya. Eh, Mac, ya me tienes alta tú. No, pero no te pongas así. No te pongas así, porque por algo tú estás peleando. Seguro tú tienes algo que ocultar. No tengo que ocultar nada. Tú me tienes alto ya con la bebesita esa. Ya me tienes alto. Mira, ¿qué me tienes tu huevo tú? Vete a la mierda, ya. Yo me voy de aquí, de esta casa. Entonces, ahí, ahí la mujer sale con el sartén. No te vayas. No te vayas. Ven, comete tu huevo ahora. Ven. Y va, y va corriendo. ¡Maldito desgraciado! Este huevo es para ti. ¡Toma, pa! Y el huevo entra al carro. Se queda en el carro, el huevo. Señores, gracias por estar ahí. Viendo el video, dándole like, comentando, compartiendo y todo. Esa... Les tengo un reto a ustedes. Si este video llega a 1500 me gusta, entonces hago una segunda parte mejorada. ¡G Joy! Esa... saw... Reo... Gracias.